Día 13 de protestas en Chile en contra del gobierno por la crisis, el presidente Sebastián Piñera tuvo que cancelar dos forzas internacionales que iban a tener lugar en Chile en las próximas semanas. Uno era el foro de cooperación económica de la PEC y el otro la conferencia de la ONU sobre cambio climático. Las protestas y enfrentamientos siguen en Santiago, la estamos viendo. Y aquí en la Ciudad de México unas 100 personas encapuchados marcharon a la Embajada de Chile en Polanco. Ahí realizaron pintas. Los jóvenes exigen la liberación de los manifestantes que están detenidos allá en Chile. Y bueno, no se quedaron en eso. De la Embajada unos 70 entraron a la estación del Metro Auditorio donde hicieron pintas y no sólo ahí sino también en las estaciones Miscuac, Zapata, Copilco y Eje Central. Regresaron, regresaron otra vez los encapuchados.